Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les traigo un vídeo especial de un accesorio que muy pocos hablan pero que necesitamos realmente los fotógrafos y de qué les voy a hablar de esta cosita que está aquí, de los mosquetones. Estos mosquetones, estos son realmente de un valor de aproximadamente unos 5 dólares o 3.000 pesos chilenos, igual que este, y realmente soportan peso, soportan hasta 70 kilos, igual que esta es una cuerda de polipropileno. Y lo que yo quiero saber es que si a ustedes se les ocurre, ¿para qué sirve? ¿para qué sirve esto? Por mientras les voy a contar una historia o que te puede servir, también me lo pueden ir dejando en los comentarios para ir dando cada vez mayor realce y ir encontrándoles distintas utilidades. Pero yo les voy a mostrar algunas de lo que sirve el mosquetón. Un día caminando por el desierto en la noche, íbamos con un amigo sacando fotografías y él llevaba su cámara al hombro con el trípode. Yo les voy a mostrar cuándo se le cae la cámara. Lo voy a dejar ahí con la historia para que sepan qué es lo que sucede. Por mientras les voy a contar que el mosquetón sirve una de las funciones que todos también me recomiendan y que yo también les recomiendo, es esto. Miren, este es el grosor, aquí está, se ve, de la manilla para tomar mi mochila fotográfica. Y esta no me alcanza para colocar en el trípode. Entonces, de esa manera, yo no puedo colgar esta porque el ganchito del trípode, para dar más estabilidad, es muy pequeño. Entonces, aquí utilizamos nuevamente otro de estos grandes amigos de la fotografía. Este igual aguanta peso, ¿cierto? Para colgarla, es muy rápido, ¿cierto? Esto es onda acople rápido. Y la puedo colgar perfectamente en el ganchito del trípode, ¿para qué? Para darle más estabilidad y más peso. Esa es una de las principales funciones. La otra función que yo la utilizo es aquí. Miren, si ven, tengo algunos colgando acá, ¿cierto? Para cualquier utilidad, es la que les puedo mostrar aquí. Que es esta, la del cierre. La del cierre, si te dan cuenta, es como un sistema de seguridad, para que no se me abra la mochila por cualquier motivo, o para evitar quizás robos, y es simplemente con este ganchito, con este mosquetón. Así de sencillo. Estas son las utilidades que les puedo mostrar por mientras. ¿Para qué sirven estos mosquetones? Pero lo que me interesa mostrarles a mí es... Ay, casi se me cae la mochila, la dejé ahí. Es este. Es este. Aquí tiene huincha aislante, si te das cuenta. Tiene un nudo que lo busqué por internet que se llama nudo de briol, que es para pescar las cuerdas con los mosquetones, a ambos lados, y después lo aseguré con cinta. Y les quiero mostrar en mi cámara. Aquí está mi cámara. Entonces, ¿yo qué es lo que realizo? Pesco el mosquetón, este que está acá con seguro, y se lo coloco aquí, donde se coloca la correa. ¿Cierto? Ahí está. Este es de forma de tornillo, así que lo atornillo. Ahí ya está seguro. Y la otra parte, que es la que está aquí, imagina dónde la coloco. La coloco acá, en el trípode. Y así tengo una cuerda de vida para mi cámara, que por cualquier motivo, cuando nosotros caminamos en paisajes, la tomamos así y la vamos llevando. Si se me cae, y que es la historia que yo les contaba, a mi amigo se le soltó la cámara de la zapata y la cámara se le cayó. El lento se golpeó, se dañó un poco. Entonces, si te das cuenta, esta es nuestra cuerda de vida. Yo la voy a soltar para que veas. Aquí la saco, ¿cierto? Y si la tengo, la cámara queda colgando. Ahí tú puedes buscar una medida adecuada para que no quede tan largo o más corto, pero la idea es esencialmente eso. Y si te das cuenta, este es un bonus. Tengo acá un velcro, una cinta de velcro. No sé cómo se le podrá llamar en soldados, pero esas que se pegan. Y aquí tengo, voy a poner la cámara no colgando, porque si no, me empieza a molestar. No es que se vaya a caer. La coloqué. El velcro. Y en mi intervalómetro, aquí, tengo la otra parte del velcro. Entonces, cuando yo estoy trabajando, dejo simplemente mi velcro, mi intervalómetro, pegado a una de las patas del trípode y no lo dejo colgando en cualquier lado. Te das cuenta que hay muchos accesorios y hay veces que hay que ingeniárselas para trabajar. Y si te das cuenta, también aquí tengo otro pegado a la otra pata del trípode para colgar linternas, flash, un bolsito para los filtros y tener todo a mano y no estar moviéndome a cada rato. Espero que te haya gustado este video. Si te gustó, como siempre, no dudes en compartirlo. Y no olvides inscribirte en el curso Fotografía Nocturna Online. Te voy a dejar los enlaces acá abajo. Así es que un fuerte abrazo. Adiós.